Líder nacional en donación y trasplantes. El Gobierno del Estado de México anunció que la entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en donación y trasplante de órganos. Invitan a todos a unirse a esta noble causa y convertirse en donadores. Para más información, se puede llamar a los números 722-212-7507 o 722-212-7063. Noticieros Teleurban.